¿Cómo debemos tomar esto? Fundamentalmente en Santa Fe, donde se ha dicho que ya de por sí la legislación para los menores es bastante sancionatoria. Bueno, nosotros cuando entramos en el tema penal, sabemos que en el tema penal en general, tenemos siempre cuestiones que son de última razón en nuestra legislación general. Sobre todo cuando tratamos temas de menores, donde debemos tener ciertos cuidados porque existen tratados internacionales que han sido constitucionalizados en la reforma que ocurrió en nuestra ciudad y la ciudad de Paraná en el año 94, que dispusieron que esos tratados internacionales, entre ellos los que específicamente hacen a este motivo del tratamiento de la minoridad, tengan el mismo rango que la constitución. Por lo tanto, siempre debemos tener en cuenta que no solo nuestra legislación nacional es la que está involucrada en todo esto, sino que también es la legislación internacional a la cual nuestro Estado Nacional está obligado a cumplir, Estado Nacional y Provincial también, bajo cuestiones sancionatorias de no ser así. O sea, este proyecto no podría ir en contra de lo que estipulan estos tratados internacionales. Efectivamente, porque al haber incorporado en nuestra constitución estos tratados a la órbita constitucional, lo que en derecho llamamos el bloque de constitucionalidad, implica que ir en contra de dichos tratados es ir en contra directamente de la constitución nacional. Por lo tanto, esos tratados prevén que en cuestiones de menores, sobre todo, no puede ser regresiva la legislación local, la legislación nacional. Y esa regresión estaría dada en este caso por esta baja de la edad de la imputabilidad. ¿Hoy en qué edad son imputables? Bueno, hoy tenemos un régimen variado, donde los mayores son imputables a partir de los 18 años. Recordando siempre que imputables quiere decir aquellas personas que tienen capacidad de ser sometidas a un proceso penal bajo la imputación de un hecho delictivo. También tenemos, sí, un régimen de menores que son imputables, y esa edad, que es lo que me preguntabas, va de los 16 a los 18 años. Pero es un régimen especial, no es el mismo régimen sancionatorio que se tiene con relación a los menores. Bajar la edad, esto es, bajarla de 16 a 15. En realidad, lo que se pretendía era una baja a 14 años, pero por cuestiones políticas, seguramente, se ha tratado de que no sea hacia los 14, sino dejarla en una parte intermedia. Ahí, casi, casi en las 16. Pero, en definitiva, de lo que trata el proyecto en esta parte, es sobre la baja de edad. Y esta es la cuestión que iría en contra de las disposiciones de los tratados internacionales. Esta sería la cuestión regresiva, que estaría prohibida, y que, en primer lugar, encontraría, entonces, un primer escollo, que es la inconstitucionalidad de esta parte del proyecto. Más allá de que, usted recién mencionaba, una posición política casi a la hora de salir con esta iniciativa. Cuando hablamos de la participación de los menores en delitos graves, que requieran este tipo de sanciones o imputaciones, ¿es significativo este porcentaje a nivel país o a nivel provincia? Sinceramente, las estadísticas marcan que la concurrencia de menores en hechos delictivos no es de mucha significación. Por lo tanto, estaríamos hablando alrededor de un 2 o un 3% de los delitos en general. Por lo tanto, se entiende que vale más tener políticas preventivas antes que políticas represivas, sobre todo tratándose de menores. Reitero, porque sobre los menores hay una protección especial. Están estos tratados internacionales y está nuestra legislación también local, a nivel nacional, que tiene protección sobre los menores, que no es de vieja data, deberá tener 15, 18 años, y todavía no ha sido implementada. Es decir, la protección de la niñez, la protección de la minoridad en nuestro país, todavía, si bien tiene derechos expresados, no tiene reconocimiento en la práctica. Y esto es a lo que se debe tender. UNICEF, incluso, ha efectuado una recomendación bastante severa sobre este proyecto, a los fines de que no se retrotraiga la edad y que se comience a implementar estas otras políticas que son paliativas del delito. Porque en materia de inseguridad, ¿qué es lo que pretendemos los ciudadanos comunes y la sociedad en general? Lo que pretendemos es que no haya delitos. Ir a la parte represiva es como la última razón que debemos tener. Y si no implementamos estas medidas preventivas, implementar primero estas medidas sancionatorias, represivas, es como dejar de decir, bueno, no pudimos hacer nada. Como Estado debemos procurar hacer todo lo posible para que el delito no exista. Y en caso de que exista este porcentaje ínfimo prácticamente, bueno, deberá tener sus otros carriles antes de llegar al carril penal, al carril sancionatorio. Doctor, usted hablaba de estos mecanismos preventivos. ¿Qué herramientas ya están a disposición para ir previniendo estas situaciones de menores en conflicto con la ley? Bueno, existen en las disposiciones, tanto locales como internacionales, muchas herramientas que se han brindado a través de la legislación. Están previstas a través de la legislación. La cuestión socioeconómica es una de las partes fundamentales que se deben tener en cuenta en todo esto, a los fines de procurar la no producción de hechos delictivos. Porque, ¿qué es lo que ocurre cuando un menor delinque? El menor, al delinquir, está en una etapa de su formación personal, digamos, de mayor absorción. Entonces, ¿qué es lo que termina aprendiendo? Si además, todavía encima es recluido en un penal, en una cárcel. Porque esto es lo que ocurre. Nosotros decimos, bueno, los menores tienen un régimen especial. Pero nuestros menores de 16 a 18 años, por ejemplo, están en el penal de las flores. Está bien que no están mezclados con el resto de los internos, de los mayores. Están separados en un pabellón, pero están en el mismo sistema. Están separados en un pabellón, pero están en la misma cárcel, están en la misma institución. Y aunque uno no quiera creerlo, porque uno por ahí desde el lado de afuera no ve lo que pasa allí adentro, las cuestiones y las demás cosas se transmiten. Y, lamentablemente, en los penales, la mayoría de las cosas que se transmiten es lo malo que puede incorporar un ser humano con relación a los hechos de la vida cotidiana. No hay resocialización, en definitiva, que es lo que se procura, y no la sanción directamente. Entonces, por ahí, volviendo a la pregunta, todas estas herramientas que nos dan las leyes internacionales, los tratados internacionales, las previsiones locales, no se han cumplido, no se ha tenido una asistencia directa sobre aquellos menores que pueden estar en riesgo de caer en el sistema penal juvenil. Sí, o sea, hay toda una red de instituciones, de organismos que detectan esta vulneración. Cuando nosotros hablamos de vulneración, hablamos de niños que potencialmente pueden llegar a ser captados por estas redes que trabajan con el delito, estamos hablando de vinculados al narcotráfico también, generalmente, pero básicamente existen estos resortes. Nosotros tenemos una institución que es de muy vieja data y que por ahí no le damos mucha importancia, que se llama escuela. La escuela, institucionalizarlos en la escuela, escolarizarlos a los niños desde la edad inicial, de los 5 o 6 años hasta la edad de adultos, es fundamental. Y cuando no tenemos a nuestros niños, a nuestros menores escolarizados, esto es lo que ocurre. Recordemos también que la escolarización, nosotros por ahí venimos acostumbrados a un sistema donde la escolarización es de un solo turno, como solíamos llamarlo. Pero existe también, y a lo largo del tiempo se ha venido demostrando y probando, que la escolarización total, o sea, un doble turno, por ejemplo, es muy efectiva con relación no solo a la educación del aprendizaje, sino a la educación en cuanto a normas de nivel sociocultural. Doctor, mi última pregunta tiene que ver con esto. ¿Qué piensa usted cuando el Ministro Garabano, el Ministro de Justicia, no solamente avala este proyecto que se va a remitir al Congreso, sino también dice que estos 100 artículos lo que pretenden de alguna manera es un aprendizaje para que nunca más vuelvan a cometer hechos de esa naturaleza estos menores? Bueno, yo quiero destacar que en el ámbito político siempre hay un discurso detrás de alguna cuestión que sinceramente quiera tener otros objetivos. Esto hay que ser claro, hay que decirlo. Siempre el discurso va superando lo que en realidad se quiere implementar. Yo entiendo que, en definitiva, la baja de la edad de imputabilidad, por más que esté disfrazada, podríamos decir, con palabras simples como para que se entienda, con un articulado extenso, debería haber tenido otra consideración. Al menos con respecto a la baja de la edad de imputabilidad. Tratar el proyecto es bastante extenso porque trata de otros temas también vinculados a estas cuestiones. Pero aquí, en esta parte puntual sobre la baja de la imputabilidad, creo que el Gobierno Nacional ha tenido nuevamente un yerro bastante expandido y que ha motivado justamente la reacción no sólo de los penalistas, no sólo de la gente vinculada al derecho, sino también de las organizaciones internacionales que, como recién le hacía referencia, por ejemplo, lo que ha dicho UNICEF sobre esto, entiendo que no va a tener mayor andamiaje, por lo menos en cuanto al punto de la baja de edad de la imputabilidad. Sí necesitamos verdaderamente un nuevo régimen penal sobre la minoridad, porque es un tema que existe y hay que tratarlo, pero no sólo con cuestiones punitivas, sino, como decía al principio, con tratamientos antes de que el hecho acontezca. Lo que siempre necesitamos es que el delito no acontezca y no ir corriendo, no ir como un bombero, que eso es lo que hace el sistema penal. Ir como un bombero a pagar el incendio. Le dije que era la última, pero le robo unos minutos más. Gracias. Este tema del abogado del niño, que muchos están hablando, que también pretende en otros casos, no solamente en lo penal, ¿sirve como herramienta? ¿Podría estar incluido en esta reforma que usted mencionaba que se necesita del sistema? Bueno, toda institución que tienda a la protección del derecho, y sobre todo de los niños, en este caso en particular, siempre es buena. Por lo tanto, entiendo, así como que se han creado en otros momentos, el defensor del pueblo, se habla también del defensor de las personas mayores o de los jubilados. En este caso, el abogado del niño creo que podría llegar a tener un rol fundamental, sobre todo en estos aspectos, en los temas penales me refiero, aunque también va a tener cuestiones que no son penales, y que hay muchos chicos en situación por ahí de abandono, que no transgreden las normas penales, pero sí los vemos por ahí en un semáforo, qué sé yo, los vemos en distintos lugares, y creo que si se hace una labor destacada desde ese ámbito, es muy bueno, entiendo que es bueno. Doctor, le agradezco muchísimo su tiempo. No, el agradecido soy yo por haberme convocado, muchas gracias y siempre a disposición. Lo vamos a volver a llamar seguramente cuando esto empiece a tratarse y se conozcan más detalles de este articulado. Muy bien. Gracias.